al famoso reglamento de 1748, que en América se ignora, literalmente. Tiene una tradición jurídica que tal vez para algunos de vosotros que no sean americanistas puros es ignorada sistemáticamente. El modelo que es tardo feudal de tipo jurídico y que tú sin duda conoces bien y que se traslada a América, se incrusta, se mezcla con una tradición local. Y por eso el gran compendio de 1680 en realidad lo que hace es que mezcla componentes de un derecho constitucionario con una práctica de lo posible en un realismo político americano que es latente ya desde los primeros momentos. Y el papel que juega en este caso Cuba y La Habana es clave. Bueno, en ese sentido quiero empezar pues leyendo dos o tres párrafos de una descripción de la isla de Cuba de un viajero, Nicolás de Rivera, en 1457, que creo que es bastante alusivo respecto a algunos de los aspectos que quiero aquí sencillamente incluir de una forma transgencial. Y dice, textualmente, toda la isla está cubierta de florestas y bosques siempre verdes que la hermosean mucho. Por todas partes abundan en sabanas que son de esas pingües que producen mucho gasto de ganados, su inmensa arboleda o es fructífera o de preciosas maderas. Su tierra es ferozísima, llena de trigo, arroz, millo, maíz, garbanzos, chicheros, que no tengo ni putera que es, garbanzos, caballeros, el beticismo sale, concos judías y mil cosas más. Hermosean sus selvas los pericos, los papagayos, en abundancia extrema los catelles, los guacamayas, cuyos pichones son muy sabrosos, los carpinteros reales y otra infinidad de plumas y colores brillantes. Finalmente dice, no tiene animal ponzoñoso ni fiera, solo perjudican al ganado los perros, que llaman jibaxos, que son descendientes de los mansos que se llevaron de España y que pudieron, por su abundancia, levantarse y vivir libres en bosques tan preciosos y pingües donde si le faltan carnes sobran frutas para alimentarse y estar independientes. No son perros herbívoros, por lo visto, una variante propia de Cuba, Cuba, algo que habrá que estudiar detenidamente. Bien, sencillamente si han entendido lo que hay detrás de esto, Cuba en 1759 tiene una riqueza florestal, una riqueza maderera, unos bosques inmenses. Parece ser que eso se contradice bastante con lo que está pasando en el momento en la península y en algunas partes de esa famosa monarquía compuesta, que ya no es tan monarquía compuesta en el siglo XVIII en tanto en cuanto que después de Utrecht en 1713 nos han mandado el carajo de Europa y por consiguiente solamente nos queda a efecto práctico América, que no es poco. En ese sentido deben comprender que América juega un papel fundamental para la monarquía. Entre el 20 y el 25% de los recursos fiscales del Estado español proceden de América. Y no solamente respecto a la plata y el oro, fundamentalmente plata, sino los recursos. Los suministros que vienen de América, la enorme cantidad de productos representan vía plusvalía y ventas, o por ejemplo vía monopolio del tabaco, pingos, beneficios indispensables para ese 70-80% que representa el gasto militar tanto en América como en España. Por tanto, aquí vamos a ver un mundo diferente respecto a la posición del maderamen y sobre todo quiero incrustar en el discurso un elemento de lo que hasta aquí creo que se ha hablado poco. Es del debate político, de las dificultades políticas respecto a la gestión de recursos navales en Cuba, y en concreto en su gran astillero de La Habana. Hasta que yo me metí en el astillero de La Habana a estudiar esto hace bastantes tiempos, yo empecé la carrera con mi Senada, lo acabé un poco después, éramos colegas de profesión casi, me llamó mucho la atención que la mayoría de los grandes estudios sobre la Armada en el siglo XVIII, e incluso aún antes, se entraban básicamente en la península. Hemos hablado aquí, he escuchado, de los tres grandes departamentos navales, de todos conocidos. Como si América no cojera ningún papel, como si América hubiera representado sencillamente un lugar de drenaje de plata en dirección este, es decir, en dirección a Europa, lo cual es notablemente falso, como he podido mostrar en alguna de mis obras anteriores y en la que recientemente saldrá, en la que he escrito una historia más o menos completa de la astillera de La Habana entre 1700 y 1805, que es cuando desaparece de facto. Un dato, en el siglo XVIII en La Habana se construyeron 54 navales de línea, si consideramos los grandes astilleros de construcción naval militar de La Habana en el siglo XVIII, fue el que más navíos de línea construyó. Si ahorquillamos la fecha en un periodo que para mí es clave, que es la primera mitad del siglo XVIII, que es cuando se produce el renacimiento de la Armada, no solamente con Patiño, sino con Campillo, antes de Pes, anteriormente, posteriormente, los primeros años de mi compañero de clase en Senada, el 70% de los navíos españoles eran construidos en La Habana. Es decir, la potencia naval de lo que va a ser la gran armada española en el siglo XVIII ancla sus bases en La Habana en la primera mitad del siglo XVIII. Sin la construcción naval en La Habana, sin la madera habanera con la que se construye la mayoría de los buques en La Habana, no hay armada española en el siglo XVIII. Es decir, lo que luego va a ser el gran proyecto del último tercio del siglo XVIII, en la que siempre hay, en todos los libros aparece una cúspide, en el 1776-79, España tiene 76 navíos de línea. Entonces, todo el mundo se enfoca a nuestro queridísimo amigo Carlos III, que parece que ha descubierto el agua divia. Sin embargo, eso no es así. Eso tiene un proceso muy anterior y sin La Habana no hay un gran proceso de construcción con una cúspide general en el último tercio del siglo XVIII. Y eso es así en gran medida por lo que estamos viendo y vamos a ver en la pantalla. Supongo que un botoncito de estos servirá para pasar a Iba. Porque aquí lo que quiero que veáis es algo que ya todo el mundo conoce, es el panorama global de la monarquía española, en el que no hace falta ser un experto en la obra de Alfred Mahan, para darse cuenta de que la monarquía es una monarquía marítima. España construye el primer gran imperio de la modernidad, del que luego va a ser evidentemente el modelo para otros, como para el francés o para el inglés, cuyo imperio no es del siglo XVIII, como todo el mundo sabe si no es del siglo XIX. Y sus bases son radicalmente diferentes. Por tanto, los elementos clave portuarios son los elementos que determinan realmente hacia dónde va a ir la política naval a lo largo del siglo XVIII. Aquí ya se ha apuntado que un eje articular es el Caribe. Y hablar del Caribe es esto. Es La Habana. La Habana, hoy en día, para todo el mundo es muy conocido, que es un portaaviones geoestratégico del Caribe. O sea, determina la entrada meridional, cruzando Puerto Rico. Ya saben que hace falta incluso hoy en día hacer caso a las mareas y a los vientos. Y el tornaviaje se tiene que hacer por el canal de las babas, Florida, justo al norte. Ahí creo que se ve más o menos dónde está La Habana, que está en el norte de la isla. Y por su forma longitudinal, al sur está Santiago. Es muy fácilmente perceptible, ahí lo vemos, como que domina enteramente su posición en el Caribe. En los españoles ya hay documentación en el siglo XVII que alaman precisamente la posición estratégica de La Habana. Por eso allí se van a concentrar no solamente grandes fortificaciones que van a avanzar y se van a proyectar a lo largo del siglo XVIII, sino sobre todo una tradición naval de construcción propiamente americana, eso es muy importante, propiamente americana, que va a influir mucho en la lucha tecnológica con los constructores y los diseñadores españoles. Yo creo que hemos discutido alguna vez, creo que con Iván, tenemos listas sobre los navíos españoles construidos en La Habana. Yo he tratado de andar un poco más, aunque el experto es en tecnología naval. Y no hay ni un solo buque igual construido en La Habana en el siglo XVIII, ni uno. O sea, tecnológicamente son todos diferentes. Aunque Romero Landa te manda un plano diciendo que se tienen que hacer así, al final en La Habana te dicen I don't understand anything. Yo hago la cosa como me sale de allá. Entonces yo tengo una larga tradición que viene del siglo XVI, que viene del siglo XVII, aquí se han construido una serie de navíos, aquí tenemos un Juan de Acosta, que es un habanero, aquí tenemos una serie de élite local que vamos a ver ahora implicado directamente en el negocio naval y, por tanto, yo no voy a hacer caso a lo que me manden 8.000 kilómetros más hacia el este porque no me cae muy bien Felipe II, ni Carlos II, ni Felipe, el que sea. Y eso es importante para determinar cómo hay dos mundos, desde el punto de vista de la proyección y uso de la política naval y de la proyección y uso de las maderas. Es diferente, hay algo que entender. Por tanto, tenemos un cierto anacronismo. Por una, una tendencia de la monarquía española hacia la famosa unificación borbónica en el siglo XVIII y, por otra, una pequeña gran traición de América y, sobre todo, de Cuba respecto a eso mismo, porque tiene una tradición anterior que marca un punto de no retorno en este sentido. Por consiguiente, esto es lo que determina que, en gran medida, la Habana y el Caribe actúen desde el punto de vista de la política naval y de la política de la madera completamente diferente. Juega un papel estratégico clave que las autoridades conocen perfectamente. Tierra firme en la parte meridional, el perímetro interior que cubre la salida del Iberrinato de Nueva España, ya saben, Veracruz, ¿no? Y luego, por supuesto, la barrera de islas, con Santo Domingo, Puerto Rico, y la salida natural de torno al viaje con ese eje Florida-Labarán-Norte. Eso hace que su propia posición y la naturaleza que hemos descrito aquí claramente, rica en casi todos los productos, incluyendo una enorme variedad de madera, genere una tradición de construcción y de uso de la madera completamente diferente a la de Europa. Y eso, a su vez, va a determinar que haya un modelo de construcción propiamente americano, o como algunos autores han llamado, acertadamente, criollo. ¿De acuerdo? Que nada tiene que ver con ese proyecto unificador, repito, en gran medida artificial, que viene de Europa. Bueno, aquí tenéis una gráfica solamente muy conocida, ¿no?, que son las famosas rutas que vienen de España, que a pesar de que desaparecen, ya saben, en varias fases, el sistema de flotas y galeones, entre 1739, la última gran flota en Portobelo, el primer decreto de libre comercio de 1765, que hablaremos después, que es clave, y el gran decreto del 78, acaban feneciendo algo que no funcionaba desde el punto de vista práctico. Sin embargo, la ruta a partir de, o a pesar de que se hacen con los registros sueltos, sigue funcionando de una forma igual y, por tanto, mantiene la preeminencia de La Habana. Ahí tenéis el por qué La Habana actúa a contracorriente de la política europea. Tiene un valor estratégico en sí mismo. Leamos rápidamente, porque eso es una cosa que se mantiene en el siglo XVII y en gran medida en el siglo XVIII. Es un puerto de concentración de navíos de regreso de la Plata nuevo mexicana. ¿De acuerdo? Muy conocido, porque tanto las flotas como los galeones, como posiblemente los registros libres, se concentran en La Habana y allí regresan junto, supuestamente, con una escolta militar. Es un puerto de concentración de la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias que, posteriormente, va a desaparecer con la unificación de Patiño en 1715. La Armada de Barlovento es una que se supone que desaparece en 1715, pero se mantiene hasta 1749. ¿Por qué? Porque es consciente de que, a pesar de que hay una gran armada, o sea, ya se ha creado un concepto unificador de una armada española en el siglo XVIII, a pesar de que la bandera de España no se diseña hasta el reinado de Carlos III en 1785, si no recuerdo mal la fecha, la Armada de Barlovento cumple un papel regional de tipo defensivo. Por consiguiente, se obvia una legislación de 1715 por la cual nueve armadas van a desaparecer porque son conscientes de que América y el Caribe requieren una necesidad de defensivas completamente diferentes. Luego, es destino de una financiación o una reexportación de plata americana hacia otros destinos caribeños. Esto marca un punto de inflexión, y yo soy experto en esto, entre la política militar o castrense, el universo militar, como yo he escrito en algún lado, entre la península y América. en la península la obsesión está en tratar de equilibrar el famoso concepto de ingresos-gastos por el fantasma de la deuda de la que tanto han escrito aquí algunos autores, entre ellos Rafa Torres. Por consiguiente, se concentran los gastos en aquellos elementos en los que se supone que estratégicamente la península van a ser más útiles, fundamentalmente los departamentos navales que nacen en 1726 en adelante, pero América es el verdadero baluarte que le da poder mercantil y financiero a la península. Por consiguiente, la militarización que sufra América a partir del primer tercero siglo XVIII marca un punto de inflexión de diferenciación respecto a Europa. América se eriza literalmente de fortificaciones que no existen en España en la península y eso genera que un 70% del gasto militar de los ingresos americanos se gasten en América y eso hace que evidentemente el drenaje de plata hacia América sea mucho menor de lo que tradicionalmente la historiografía nacionalista del siglo XIX que trató de justificar un proceso de independencia artificial después de 1810 trató de argumentar. Por consiguiente, en este sentido, debido a su posición geotratégica, la van a jugar con un papel clave, redistribuye financiación del virreinato hacia Florida, hacia Cartagena de Indias, hacia Jamaica, Puerto Rico, Santo Domingo, incluso Cumaná en el ámbito venezolano. Los dos últimos elementos son los de los que más vamos a hablar aquí, que son los que marcan posiblemente una pausa, un elemento diferenciador. Y es por qué Cuba es tan diferente de los demás y por qué la política naval y la política forestal es diferente. Y es precisamente porque como la mayoría de nosotros ha leído en múltiples escritos de autores 25 o 30 años ya referente a esto, tenemos un pequeño garantificio en el siglo XVIII respecto a lo que podríamos llamar de una burguesía mercantil, un dinamismo empresarial. O sea, cuántos son los actores que en la península se dedican directamente al negocio. Aquí hay que incluir un concepto nuevo, un concepto relativamente nuevo, y es la vieja proyección española, el viejo mito o el viejo elemento que pesa demasiado sobre una élite antigua de castellanos viejos según la cual todavía el peso de la iglesia hace que la nobleza, la hidalguía no se incluye de forma masiva en los negocios. Es decir, cuántos actores dinámicos, empresariales, eso que en grosso modo podemos llamar burguesía, actúan dinámicamente y en un número suficientemente grande en España en el siglo XVIII. Son muy pocos en realidad. Estamos hablando de algunas familias concentradas en Cádiz después de 1717, en Sevilla. Son los antiguos cargadores de India que se han readaptado pero que en algunos casos debido a los procesos de naturalización lo único que siguen siendo intermediarios o testaferros entre las potencias europeas y las posiciones americanas. uno de los pocos sitios de la monarquía compuesta española o de ese gran proyecto imperial español del siglo XVIII en el que todavía se ve, ya se ve por primera vez, una burguesía autóctona, local, verdaderamente empresarial, dinámica, activa, que se ha dejado aparte completamente el viejo concepto de que como yo soy hidalgo, como yo soy noble, no puedo trabajar con las manos, no voy a ensuciarme las manos con negocios mercantiles es en Cuba porque tiene una larga tradición como pueden ver ahí de negocios vinculados al azúcar, al tabaco y a la madera. Como vamos a ver ahora de una forma un poquito más rápida porque yo espero las preguntas vuestras a posteriores. Por tanto, la nobleza de espada típica española se mantiene en la península pero hay una nobleza de pluma mercantil y dinámica que en Cuba es absolutamente fundamental. Mi maestro y mentor Alan Kisi, conocido por la mayoría de vosotros, demostró en un maravilloso artículo hace ya 20 años que 22 títulos nobilianos se crearon en Cuba en el siglo XVIII. Esos 22 títulos recayeron en criollos habaneros. Algo impensable y que no tienen ningún tipo de comparación en ninguna otra parte del imperio. Eso es porque es así, porque es una burguesía, un mundo mercantil dinámico que no siente ascos ni repudio por incluirse en los negocios del astillero en utilizar la madera como parte de un proyecto de incremento de su propia riqueza porque su beneficio van a ir vía social. vía fuera militar entre otro tipo de aspectos. Eso hace que la parte de abajo sea muy importante. El predominio de la élite por español es clave. Eso explica por qué no solamente su carácter insular hace que Cuba después de 1810 se mantenga al margen del gran proceso independentista, sino porque la lealtad del cubano hacia el proyecto reformista, hacia el proyecto dinámico empresarial ligado en este caso en gran medida tanto al ejército como a la marina es muy claro allá. La lealtad, la unión, la convivencia de intereses entre la monarquía y el proyecto de Madrid y la Habana es lo que hace que los cubanos masivamente apoyen a la monarquía después de 1810 sin ningún tipo de problemas. no hay ni mucho menos ningún tipo de negociación ni imposición en ese sentido sino una equivalencia de intereses porque ya hay un proyecto una traslación previa desde hacía más de un siglo. Dentro de ese elemento pues aquí tenemos esto lo voy a pasar muy rápido no es el gran proyecto defensivo naval en el que la mayoría de las veces no solamente el Caribe sino la Habana se cubierte en un punto absolutamente fundamental. eso hace esto ayuda a explicar porque la Habana es un centro de concentración de recursos materiales de recursos tecnológicos gran parte de los técnicos españoles vienen en primer lugar a la Habana allí aquí se menciona alguno como el Catalamplo entre otros muchos o Mulan o compañía y es porque gozan precisamente de la capacidad de tener recursos de todo tipo financieros madereros técnicos una maestranza en la que trabajan 3.500 tíos sin ningún tipo de problema que con determinados tipos de asientos pueden vincularse de una forma mucho más cómoda a ese gran negocio y además todos dependen de una élite que está profundamente implicada en los negocios navales cosa que es en mi opinión muy poco frecuente en la península donde la cercanía política de ese poder político valga la redundancia de Madrid hace que el control de los intendentes en los departamentos navales sea mucho más férreo la flexibilidad que eso se ve en Colombia en Cuba es notablemente más favorable paradójicamente para los intereses del gran proyecto dinástico naval español en el siglo XVIII bueno aquí tenemos un mapa que ayer creo que puso María de otra forma le dio la vuelta pero es el mismo en el que se ve la privilegiada bahía de La Habana con la entrada sur que es muy estrecha pueden poner fuerte como el del morro que está a la izquierda aunque fuerte el morro se construye de hecho después de 1762 afecto práctico y aquí se me cayó esto y aquí vemos la ubicación la ubicación nueva del astillero en 1735 el astillero antiguo estaba en esto entre que soy daltónico y no veo entonces pues ¿dónde está la pelotita? esto es un complot judeo-mazónico o no veo la pelotita estaba cerca de ¿dónde estaba? si pero lo ves tú pues ya no el antiguo el antiguo el antiguo astillero estaba pegado a la entrada oriental de la muralla protegido por el por el propio perímetro de muralla pero 1735 se traslada a la ubicación en la que todavía existe ahí lo pueden ver ¿no? se crean cuatro gradas nuevas y un perímetro a muralla dentro del que quedan los almacenes reales ¿no? de forma de que se pueda concentrar no solamente los recursos madereros ¿no? los suministros el herraje etcétera etcétera sino que además haya un mayor control ¿no? y por tanto se pueda evitar el desperdicio el desperdicio de materiales que hace que el ritmo constructivo naval americano habanero después de la década 1335 sea mucho mayor bueno aquí esto muestra sencillamente por una cosa muy sencilla para dar importancia al concepto de madera en 90% de todos los elementos constructivos de un buque están hechos de madera y por conseguimiento eso es absolutamente fundamental bien esta parte trata muy básicamente de incluir un aspecto que yo creo que es central en esta breve charla y es ¿dónde y cómo está estructurado el sistema de poder en Cuba sobre todo en La Habana un mundo completamente diferente completamente respecto a lo que se va a ver en la Europa del momento lo que no solamente yo sino otros autores hemos llamado la militarización de América es un proceso lento que se va produciendo en las primeras décadas del siglo XIX el primer reglamento militar que se traslada a América es el de La Habana en 1719 algo que es revolucionario para la época porque todavía no se había hecho ningún reglamento similar para Europa los reglamentos provinciales en Europa son de los años 30 y sin embargo en 1719 ya se hace un primer gran reglamento específicamente para La Habana como podéis ver hay una serie de creación de instituciones en gran parte de procedencia europea pero en otras propiamente americana porque al fin y al cabo las capitanías generales ya existían a través de las gobernaciones y por consiguiente lo que se hace es proceder una concentración del poder político fiscal y administrativo de forma que se puedan maximizar los recursos tanto humanos como políticos como financieros de cara a convertir al astillero de La Habana en un referente de la construcción que eso es absolutamente clave hay que olvidarse y perdón del Ferrar de la Carraca y de Cartagena el gran astillero del siglo XVIII en España fue el de La Habana a pesar de que como digo hay muy poca publicación hasta hace relativamente poco tiempo abajo tenéis posiblemente la parte más interesante que es la profesionalización de los canales económicos militares en España hay una gran pugna jurisdiccional acerca del control de los recursos de los departamentos návares como es de todos conocidos que si el intendente se pelea con el comisario que si el comisarico no es el veedor que si yo no tengo caso porque hay un reglamento después no que voy a esperar que si el nuevo ministro va a cambiar un follón o sea en América y en Cuba en concreto eso se tiene muchísimo más claro ¿por qué? porque hay una tradición piramidal de control del poder una tradición que va a tener precisamente en este mapa pues una visualización muy clara aquí se puede ver la militarización de América no solamente los virreinatos son instituciones básicamente militares sino que además en 1739 se crea el virreinato de Nueva Granada con la sede capital en Santa Fe ¿de acuerdo? pues la creación de ese virreinato que coincide justo con la famosa guerra de la oreja de Yanquis no es más que una respuesta a las necesidades militares de concentrar los recursos militares castrenses en la vertiente meridional del Caribe en 1732 justo incluso antes de la creación del virreinato de Nueva Granada la Capitanía General de Venezuela se separa de ese gran área geopolítica que se llama Nueva Granada y se crea la Capitanía General de Venezuela ahí tenéis en medio en Mesoamérica la Capitanía General de Guatemala que es absolutamente fundamental para defender la zona del canal y el sur de la costa de los Mosquitos todo el mundo sabe habrá leído de la famosa Comandancia General de las provincias internas de Nueva España lo que no sé si saben es que el gran proyecto de Galvez era crear un virreinato ahí es el gran proyecto político ¿por qué? porque lo que pretende es militarizarse el ámbito americano en tanto en cuanto es consciente de que la protección militar castrense la concentración de recursos la traslación del fuero militar es absolutamente fundamental para proteger la gallina de los gobos de oro y eso es sencillamente América en ese sentido como pueden ver ahí la Capitanía General de Cuba ocupa desde un punto de vista geoestratégico un lugar absolutamente diferente bien esto enlaza directamente con el gran proyecto de unificación de armadas de época de Patiño como saben desde 1714-15 en el que ese renacimiento de la Armada genera las secretarías desde el despacho muy conocidas por todo el mundo la famosa Intendencia General de Marina y los departamentos navales en 1726 es curioso que nunca se crea un departamento naval en La Habana nunca como va a ver seguidamente La Habana sufre una profunda transformación que no viene determinada por órdenes jurídicas de Madrid sino sencillamente por una continuación de derecho consuetudinario de una tradición de ordenamiento político interno que no tiene nada que ver con la concentración del poder por orden de Madrid que se está produciendo en la península porque lo siguiente ocurre una cosa muy sencilla si nos vamos a la parte más importante porque al fin y al cabo toda política forestal toda la gestión de la madera o de cualquier otro recurso de tipo naval o castre se depende del dinero nos vemos aquí como es La Habana como está estructurada La Habana antes de 1763 la fecha es clave y los acontecimientos yo creo que son muy conocidos en agosto de 62 para sorpresa de muchos aunque menos de los ingleses La Habana es tomada junto con Manila por los británicos eso eso pone ante una cruda realidad el proyecto de maximización de los recursos navales en La Habana que hasta ese momento estaban determinados por una jerarquía propiamente americana y esa jerarquía era muy sencilla la primera autoridad que tenía realmente poder e influencia sobre la tierra de La Habana no era el gobernador de La Habana no era el comandante de La Habana era el virrey de Nueva España eso es clave ¿por qué? porque desde el punto de vista jurisdiccional La Habana dependía del virreinato de Nueva España por tanto ese es el primer elemento el segundo elemento es precisamente el comandante el capitán general de La Habana que era el jefe de todo lo político lo administrativo y lo financiero y en el último momento el comandante de La Habana pues bien fíjense en 1763 hasta esa fecha había una caja real de Hacienda la gran caja de La Habana y otra caja independiente que era una caja de marina una caja que en su momento yo descubrí en el archivo general de India que para mí fue una sorpresa pues yo pensé que los gastos navales en La Habana dependían de la caja principal de La Habana como el sentido común hubiera determinado por estudios que yo hice similares en tierra firme eso me ayudó a comprender que existía una tradición de tipo naval y una tradición de tipo de ejército de tierra ligada a las fortificaciones diferentes había dos trayectorias una tecnológica naval y otra ligada a la posición geopolítica determinada a su vez por la posición de preeminencia del capitán general de Cuba por eso nos encontramos con que la caja de marinas a su vez está dividida en dos una subcaja dividida determinada para la construcción y otra para la subsistencia de escuadras paradójicamente la caja principal de Hacienda también gasta para la subsistencia de escuadras con lo cual nos encontramos con un auténtico caos financiero hay una gran caja que gasta para una cosa naval pero hay otra caja naval que gasta para esa misma cosa naval y además para la construcción claro el gran trauma de 1762 lo que determina es que hay que maximizar los procesos que lleven realmente a construir buques que no sean enormemente caros y en el que los actores implicados entre ellos aquellos que van a estar relacionados con el corte de la madera la gestión traslado de lo mismo y demás no choquen entre ellos por eso es importante fíjense en la parte de la derecha la pequeña gran revolución que hay después de 1663 que hay una caja principal de Real Hacienda punto y hay una caja de Marina que es la que se dedica a todo lo demás que tiene que ver Marina con lo cual nos encontramos aquí con un pequeño elemento positivo que va a ser negativo en el futuro la caja principal de la Real Hacienda se va a gastar para se va a dedicar a todos los gastos de la Administración más el Ejército que incluye las fortificaciones y la caja de Marina va a dedicarse a lo que se dedica a la caja de Marina a los barcos ¿de acuerdo? pero claro ¿cuál es el problema? que abajo tenemos a un comandante que tiene puede tener un rango militar igual al capitán general que es el jefe de la caja principal de la tesoría principal de la arma con lo cual van a chocar directamente aquí ya quiero incluir a estos dos actores el Ejército y la Marina de eso se trata esta charla de incluir un apartado de la que aquí se ha hablado muy poco de cómo la gestión de los recursos tanto de la Marina como de la perdón de la madera etcétera etcétera choca en el caso de la Habana con elementos que hasta ese momento no han sido tratados son problemas jurisdiccionales políticos de luchas por el poder entre la élite el ejército y la Marina que en Cuba van a tener trágicas consecuencias claro con la reestructuración de 1763 y con el fracaso de la Habana viene un gran cambio político y es la creación de la intendencia en Cuba la primera en América en 1765 pero fíjense que curioso porque la creación de la intendencia en la Habana en 1768 que viene con un paquete de reformas fiscales gigantescas como de todo el mundo conocido va a generar ven aquí la diapositiva a derecha a izquierda una estructura de poder de la que va a estar profundamente determinada la utilización de los recursos del maderano en el que a su vez van a estar incluyéndose actores que hasta ese momento tenían una buena connivencia con la marina como es la elite local que antes había entrado en los negocios porque no tenía ningún tipo de problema una elite emprendedora que en la península no entra pero que en América sí y que ahora va a darse cuenta de que los negocios están por otro lado pues bien fíjense que antes de 1765 la estructura de poder el piramidal era virrey comandante capitán general y comandante del astillo pero después de 1665 se crea la intendencia de ejército y hacienda tengan mucho cuidado porque me imagino que María habrá llegado a eso también que hay un tal Lorenzo Montalvo ¿verdad? por ahí ¿no? en el que la documentación aparece como intendente o sea nunca se crea una intendencia de marina en La Habana jamás es un caso paradigmático jurisdiccionalmente deberías explicar estudiarlo tú porque el nombramiento el antenombramiento que conservamos en el archivo general en el archivo histórico nacional de Madrid habla claramente de un nombramiento como intendente de Lorenzo pero no de la intendencia o sea se crea a una persona con una función de intendente igual que la de Cádiz pero no se traslada a la institución intendencial eso es sumamente interesante el por qué es así se explica por la propia idiosincrasia y complejidad que vemos en este cuadro intenten incrustar ahí en ese cuadro una intendencia de marina las peleas jurisdiccionales habrían sido absolutamente absolutamente insufribles por eso cuando muere Lorenzo Montalvo que fue el gran gurú del astillero de la Habana desde los años 30 hasta su muerte en 1678 si no recuerdo mal la fecha ya no se habla más de intendente nada más sino sencillamente se habla de comandante de marina punto y se acabó ¿por qué? porque a Lorenzo Montalvo se le da un premio por haber sido uno de los grandes defensores durante el asalto inglés del 62 y el premio es le voy a nombrar usted intendente pero sin intendencia es decir funciones de intendente pero sin crear la institución porque con la institución vienen órdenes jerarquía más gente más sueldo más gastos y más choques jurisdiccionales con el capitán general que era el jefe de todo y arriba del todo el virrey esta estructura no existe en la península en absoluto esto simplifica en cierta forma el problema que hubiera sido crear una intendencia de marina en La Habana por eso es muy curioso Cuba es el gran astillero del siglo XVIII pero tiene una estructura meramente americana que depende además a su vez de una estructura jerárquica que es de los austrias es anterior todavía con lo cual el proceso modernizador y concentrador de los borbones esas grandes reformas borbónicas en Cuba es una auténtica ficción jurídica esta estructura en realidad es prácticamente una copia con alguna pequeña evolución de la vieja estructura de los austrias por eso el capitán general sigue el gran jefe la intendencia del ejército y hacienda que es la que se crea que tiene un intendente que juega a favor de los intereses de quién de los intereses de quién del ejército uy me jodió esto del ejército pero claro aquí donde encontramos la pelea entre el comandante de marina y el intendente del ejército porque eso no se ve ni en Cádiz ni en el Ferrol ni en Cartagena como son departamentos navales para que sirve para temas navales pero es que Cuba no es solamente un astillero y un apostadero es un lugar en el que hay un regimiento fijo dos batallones independientes y un montón de tropas perinsuidales que van entrando y saliendo o sea se convierte en el auténtico antes de que exista gran Guantánamo del Caribe pero en este caso meramente español de norte a sur por consiguiente la concentración de tropas que hay determina un uso de los recursos que en otros casos irían para la minera enorme y aunque aquí no se ha hablado cuando se construye una fortificación solo el andamiaje lleva una cantidad de madera impresionante y eso se detra de que de la marina entonces que hay una lucha jurisdiccional una lucha por los recursos entre el intendente de ejército que es un militar de tierra contra el comandante de marina que lo que quiere es garantizarse los recursos de madera para ellos pero claro el problema está que el jefe de arriba el capitán general que es un general de tierra con lo cual hay un pequeño gran problema porque el capitán tiene que intentar mediar entre los intereses de un valdés que le está diciendo oiga construyame un montón de navíos y el intendente del ejército está diciendo oiga pero es que necesito fortificaciones entonces ¿cómo reparto la madera? ¿cómo reparto los recursos financieros que en gran medida son cubanos pero en otra gran medida son de origen novohispano el situado novohispano es absolutamente fundamental aquí la junta naval juega un papel menor porque es un organismo político que sirve a los intereses de otros actores de los que vamos a hablar ahora que son los famosos hacendados que es el tercer gran actor con el que vamos a acabar ¿qué pintan los hacendados? tú hablaste de esto un poquito ayer los hacendados son un factor clave los hacendados en Cuba los antiguos landlords los señores de la tierra de la época cronquiliana en el siglo XVII aquí se dedican al tabaco y al azúcar lo que tú no dijiste María y algo que hay que decir también es que el proceso químico de conversión de la caña de azúcar a azúcar requiere una enorme cantidad de madera es un proceso en el que hay que quemar y por tanto eso que hace limita las posibilidades de la madera hasta 1765 yo he documentado mi amigo y colega Iván lo conoce muy bien que la implicación vía cientos de la élite local dinámica en los negocios navales es enorme o sea muchos de los contratos provienen de los hacendados ¿por qué? porque aparte de que ellos ayudan a la marina consiguen el ascenso social y político vía concesión de títulos nobiliarios inserción en el cabildo etcétera pues consiguen en cierta forma gracias a esa connivencia de intereses políticos militares en que se les dejen algunos partes de los bosques para extraer la madera y poder ellos seguir quemando caña de azúcar o construir fabricar cajas para el tabaco etcétera etcétera pero ¿qué ocurre? aquí un elemento clave que es 1765 en 1765 esa fecha es importantísimo 5 minutes en 1765 no solamente se crea la primera intendencia sino el primer reglamento de libre comercio que abre determinados puertos españoles a determinados puertos caribeños fundamentalmente la Habana entonces ¿qué hace un típico negociante que hoy en día haría en cualquier parte del mundo? bueno yo tengo aquí unos recursos un objetivo político militar que me dicen usted ayude al universo naval a construir y saque un poquito de madera porque hace falta para la maestranza pero al mismo tiempo tengo un enorme negocio mercantil ¿qué hace una persona rica elegir entre un negocio en el que tienes que esperar dos años a recibir el situado mexicano o directamente trasladar tus recursos y tu potencialidad económica hacia un elemento que te va a favorecer de forma automática? eso es importantísimo para entender el lento pero inocerable declive del astillero de la Habana en el momento en que la burguesía habanera esos hacendados empiezan a irse de los grandes negocios que estaban vinculados al control de la madera al control de los recursos locales en relación con la política naval y miran egoístamente a esos intereses que tendrán un gran epítome con el reglamento famoso del libre comercio de 1778 desaparece realmente esa connivencia de intereses entre el mundo castrense naval en este caso que tenía sus propias peleas con los militares de tierra que hemos visto respecto de los intereses de la Habana esto no se ve en ningún otro sitio en ningún otro sitio va a seguir viendo como bien aparece abajo en la diapositiva asentista relacionado con con el negocio naval por supuesto pero ya son pequeños asentistas que yo ya estoy detectando como he comentado alguno de mis colegas que en realidad la vieja élite no se incrusta directamente en los negocios ya no presta directamente en la tesorería de Marina ya no permite efectivamente que se mire para otro lado cuando se está utilizando madera que ellos le podrían servir sino que utilizan testaferros pequeñas compañías que se linkean con los negocios de la Habana pero en realidad no responden a los grandes intereses de la burguesía habanera del momento y eso va a determinar que en efecto esa vieja armonía de intereses desaparezca a partir de 1776-77 María comentó aquí claramente que a partir de esa época se rompen los intereses el asiento los grandes asientos caen a efecto práctico bajo control estatal pero a unos especios absolutamente astronómicos que hacen como por ejemplo el navío conde de regla costará un 75% más caro que dos navíos anteriores construidos un par de años o tres antes eso es porque porque cuando los sectores privados ayudaban al traslado al acarreo al corte de madera porque ellos veían que iban a tener ganancias en el orden sociopolítico el foro militar etcétera etcétera pues todo eso bajaba los costes y la relación costo-beneficio era favorable para los intereses de la corona pero cuando el universo empresarial cubano se convierte en un competidor del universo público naval al final el estado que tiene que seguir construyendo tiene que recurrir a sus propios agentes que evidentemente ya no pueden convertir en pedigualdad y los que están por fuera lo que están haciendo subiendo claramente los precios el estado tiene que seguir aprontando cortes de madera que en algunos casos viene de Florida etcétera pero unos precios absolutamente astronómicos y eso hace que navíos como el conde de regla o entre otros adquieran unos precios absolutamente imposibles bien esta pantalla que aparece aquí es la que trata de resumir más o menos los elementos que acabamos de comentar en esas viejas luchas que hacen que a pesar de que el incremento de la importación de madera de Cuba a España se incremente en los años 60 y es cierto lo que dice María que hay algunos informes negativos respecto a la calidad de las mismas no sea tan dramático lo que se queja Madrid no es de la calidad sino del precio el precio porque a Cuba llegan muchas maderas que vienen de afuera porque no existen las abuladuras por ejemplo del birrinato en Nueva España son absolutamente fundamentales y otras sabemos que vienen del Báltico aunque en menor medida porque la distancia hace que sea también absolutamente costoso pero es curioso que precisamente cuando los intereses habaneros privados salen del control de la madera y el Estado se hace cargo del apronto corto de madera corte de madera y traslado a España porque siguen siendo muy útiles sobre todo en el arsenal de la Carraca estos lleguen a unos precios tan excesivos que al final no acaban siendo competitivos tampoco en la península y acaban incrementando evidentemente como bien aparece abajo los costos de una forma absolutamente imposible que hace que finalmente hasta la última pantalla las consecuencias sean dramáticas se separan directamente completamente los intereses privados en la Habana y fíjense arriba en 1694 cuando se crea el consulado de la Habana ganan claramente la batalla al sector público porque se han unido todos los antiguos elementos dinámicos que dentro de la Habana hacía 30 o 40 años estaban insertos en el negocio ahora ya han visto chocar directamente los intereses con la Habana y lo que le interesa es un negocio rentable ahora cuando un actor privado dentro de la Habana presta dinero a la corona para algún componente del astillero puede esperar sentado 5 o 6 años a recibir ese dinero que venga de Nueva España eso que determina pues que los sectores dinámicos se agrupen en torno a un consulado casi todos los consulados americanos son de los años 90 el de Cartagena de Indias del año 95 y al final las solenarquias básicamente se hacen con el control de la madera porque lo están buscando en una rentabilidad de tipo mercantil esa relación entre el Estado fiscal militar que era muy visible posiblemente a medida del siglo XVIII desaparece completamente al final del siglo XIX y se separa completamente los intereses de la Marina respecto de los intereses privados haciendo colapsar finalmente al gran astillero de La Habana a finales del siglo XVIII muchas gracias Gracias.